El Hombre Nace El Hombre Nace El Hombre Nace El Hombre Nace Era la fantasía que Dios creó Es una lágrima de niño y de crespín Es monte denso, copla vida y manantial Y es muy capaz de dar la vida o de matar Es luz y sombra, tierra arada y arena La lucha con el hombre quiere hacer tantas cosas Y nunca más que cuando tan solo es él Es un camino que anda solo bajo el sol Sendero trajinado por sueño de amor Es un viejo legüero arroqueado de changos Con sol de vino y triste y de carnaval Solo se diferencia en el reino animal Porque es el hombre el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombre, lloriría Era la fantasía que Dios creó No, 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 no Gracias.